Bueno, yo lo veo igual que el caso de Héctor Parra, incluso estoy por hablar con Daniela Parra, yo la quiero apoyar y la quiero ayudar, se me hace una aberración lo que está, me enteré, bueno saliendo me enteré que le habían dado tres años más, y bueno, yo creo que la justicia no está siendo ciega, simplemente pues no la están aplicando como es. Yo te digo, para mí, porque me ha pasado muchas veces con mujeres, es peor una mujer despechada que un macho con pistola o con machete, entonces yo creo que esta persona, Ginny Hoffman, mintió y embarcó a la hija con tal de hacerle daño a Héctor Parra, porque pues entiendo que la dejó, y bueno, llegar a esas bajezas y vilezas de hacer que tu hija diga que fue manoseada y abusada, y todo eso es una bajeza, ¿por qué la otra hermana no dijo nada?, ¿por qué la otra hermana que se veían así, hacían todo juntas, ¿por qué nunca vio nada?, ¿me entiendes? A mí se me hace un acto bajo, vil y vulgar, entonces pues yo sí, la verdad, yo sí tengo una especie como de conciencia, de justicia, de conciencia para Héctor Parra. En el caso de Cabezut, lo conozco, hace más de 25 años, cuando yo iba con obras de teatro a Tampico, él estaba en Televisa Tampico, muchas veces me entrevistó, me invitaron a los programas, después me dio gusto verlo en México, estaba empezando a jalar muy bien y se lo dije, oye, me pidió algunos consejillos, se los di y conmigo siempre fue igual que Héctor Parra, un hombre decente, educado, con valores, con principios, en el CEA, a Héctor Parra lo adoraban sus compañeros y compañeras, nunca le faltó al respeto a nadie, entonces pues sí se me hace lo de Cabezut, otra es lo mismo, una venganza, pues de amor, de cómo no sé ni cómo nombrar. Oye, pero ¿cómo las autoridades ahora cuando es un caso de una demanda de dictar a un hombre? Bueno, ese es el gran problema y los heterosexuales tenemos que empezar a levantar la voz, porque ahora nos agarran descarmiento para todo, que si la comunidad LGBTI y le dices algo a alguien de la comunidad LGBTI, lesbianas, homosexuales o quien sea, te carga pifas y te lleva el diablo, si le dices algo a una mujer, en el caso de un marido o algo así, en un divorcio o algo, te acusan de todo y lo toman por válido y todo, entonces ya los heterosexuales tenemos que estar, o sea, no estamos, yo no estoy en contra ni de ninguna comunidad ni de nada, pero ya basta de que nos estén agarrando de descarmiento para la gente, no, eso no es necesario, para mí es tan primitivo eso, yo nunca, yo nunca, a mí mi papá me enseñó a no ver, yo no veo, o sea, yo no veo lesbianas, homosexuales, heterosexuales, blancos, negros, de ojo azul, de cabello rubio, no, yo veo personas, a mí me educaron de esa manera, por eso cuando les contesto, pues les contesto igual a hombres que a mujeres, porque yo no veo hombres o mujeres, no veo lesbianas, no veo heterosexuales, no veo, no, yo les contesto a personas y de la manera en que venga el ataque y la violencia verbal o la violencia física, pues de esa manera les voy a contestar y no voy a cambiar nada, entonces yo creo que los heterosexuales, las comunidades ya tenemos que abrir los ojos y empezar a combatir eso y te quiero decir una cosa, esto no es de una comunidad, estos ataques que sufrí de este pendejete de Polo Morín, este imbécil que es de la comunidad gay, no representa a la comunidad y todo el mundo me lo dijo de la comunidad, ese güey no me representa, esa es una loquita desmecataque, a mí no me representa y nadie le hizo eco, problemas con Laura Bozzo, nadie le hizo eco, nunca me dijeron, me quisieron tildar de misógino, de homófobo, de peleonero, pero nadie se atrevió de ningún medio y nadie se atrevió a decirme en la calle, misógino o todo, de decírmelo a mí, ¿por qué? porque no tienen cara y nunca lo dijeron tampoco, nada más lo dejaban entrever, como opiniones veladas, pero pues ya basta, o sea, yo ya me cansé y voy a levantar la voz de que nos estén queriendo agarrar, de cómo se llama, del manto sagrado para todo, o sea, la sangre nos llega a nosotros, ¿por qué? porque ahora está de moda defender a las comunidades LGBTI, defender a las comunidades transexuales, lesbianas, hembristas, yo estoy con las feministas, yo a una mujer y a una dama le hablo como mujer y como dama, a las otras y a los otros les hablo como lo que se merecen.